Pasaron desde aquel ayer ya tantos años Dejaron en su gris color mil desenganos Mas cuando hoy quiero recordar nuestro pasado Te siento con la hiedra ligada a mi Y así hasta la eternidad te sentiré Yo sé que estoy ligado a ti Más fuerte que la hiedra Igual tus ojos de mis ojos No pueden separarse más Donde quiera que estés Mi voz te buscará Llamándote con mi canción Por la huella ya sin final De sentirte en mi soledad Jamás la hiedra y la pared Podrían apretarse más Igual tus ojos de mis ojos No pueden separarse más Donde quiera que estés Mi voz te buscará Llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor Se aferra a nuestro amor Como la hiedra Siempre te voy a buscar mi amor Siempre te voy a buscar con mi canción Porque te quiero Porque estoy aferrado a ti Porque estoy aferrado a ti Como la hiedra Porque tus ojos Tus ojos de mis sueños No pueden separarse jamás Y porque te tengo Continuamente mis sueños Donde quiera que estés Mi voz te buscará Llamándote con mi canción Más fuerte que el dolor Se aferra a nuestro amor Como la hiedra Como la hiedra